Bueno, vamos para abajo A ver... ¿Quién es? ¡Timba, hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estaba... Estaba preparando las cosas para ir en busca de fósiles ya ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues me he empezado aquí a jugar Y mira, me he encontrado una gemilla Digo, se la voy a llevar al pollo ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Oh, qué bien, qué rico! ¡Mmm, qué rico, corre, corre! ¡No tienes! Que se me cae, que se me cae, lo voy a guardar dentro, lo voy a guardar dentro Aquí en casa, en casa, en casa Vale, muchas gracias, Timba, por las semillas Pues tengo más ¡Ah, más! ¡Más semillas! ¡Madre, madre! Lo voy a guardar por algo para comer Luego te invito a unas cuantas si quieres No, va, ¿te gustan los crickets? No, a mí no, los saltamontes no me gustan, ¡caco! ¿No te gustan los saltamontes? No, quita eso, yo eso no me gusta ¿Cómo estamos ricos? No, no, que te iba a... Que no me gustan los saltamontes, te he dicho, pesado ¿Qué te iba a decir, Timba? ¿Me ayudas a buscar dinosaurios, fósiles? ¿Dinosaurios? ¿Sí? Vale Porque tengo aquí el Rionasic Park, pero sin un dinosaurio me parece que no merece la pena tenerlo Esto está muy vacío ¿Dónde está el Rionasic Park? No lo veo ¿Aquí? ¿Todo este bosque es el Rionasic Park? Pero que aquí no te caben los brontosaurios Tranquilo, que hay sitio para todos, tengo todo pensado, hazme caso, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí ¿Lo sabes pensar? Sí Pues a ver si me enseñas Vale Vamos a buscar a Mayo, que yo creo que ya sé dónde va a estar Ven, 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 que está... Que en su antiguo vídeo yo recuerdo que le gustó mucho el castillo ¡Mayo! ¿Qué pasa? ¡Mayo! ¿Esta es tu casa, Amo, yo? Sí, ¿qué te parece mi casa? Mira Hola, mola muchísimo Es chula, ¿no? Yo tenía entendido que... Me ha costado mucho hacerla, ¿no? Sí, la verdad que sí, mira Pues si yo estaba hecha ya, que te he dicho que no te ha costado ¡Qué borro tiene! Que no, y mira, ¿no ves? Que está toda guapa y hasta ahí se aquí, hasta puso un zombie aquí, todo, mira Puso un zombie Lo que, lo que sucede aquí, mira Pues lo, lo cree, lo cree, lo cree, claro Yo lo agarré en el equipo y aquí, sí Creo que, creo... Cerebro de conejo Cerebro de conejo, ¿no? Un cerebro de pollo le di, por ejemplo ¿Qué? ¡Hala! Ya, no digo nada, no digo nada, no digo nada, no digo nada, no digo nada ¿Será de otro pollo porque Ryu no tiene? ¡Dejáis de ver conmigo ya, tonto! Bueno, venga, venid conmigo, por favor, venid conmigo Venid conmigo, venid conmigo Oye, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? Si no me has dicho para qué Vaya, yo que necesito, pero no te he dicho por qué Que necesito encontrar unos fósiles para poder revivir dinosaurios ya Que está el Ryu a Sikharpura, tío Ah, pues tú tranquilo, ¿qué quieres? ¿Un fósil? Sí ¿Quién es un fósil? Pues yo llamo a mi abuela ¡Abuela! ¡No, eso no vale! No, eso no Venid, 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 venid a la mina, venid a la mina Que tengo aquí el sitio perfecto, venid, venid ¿Qué es el sitio perfecto? ¿El sitio perfecto para poder encontrar dinosaurios? Pues espero que sea bueno porque no me he traído pico Ni yo ni nada, eh, tampoco Bueno, yo tengo pico, pero vosotros Ah, es verdad, a los polluelos no les he enseñado esto, a los de YouTube En un directo de Nonolive, ¿vale, chicos? He construido todo esto de aquí para que lo podáis ver, ¿vale? Así que si queréis también ver directos de compadres de Nonolive Pues ya sabéis, seguidme que están los links de la descripción Por cierto, ¿tienes dos picos, no? Dame uno Sí, toma, te doy un pico Gracias ¿Y el mío qué? Yo quiero también un pico No te lo esperaba, eh No te lo esperaba, eh Te doy un pico No, está roto Entonces, ¿tienes más picos? Ya no tengo más picos Tengo el de la cara Tiene el pico que tiene en la cara Que no, pero el pico de la cara no te lo voy a dar Bueno, venga, baja Bajamos a ver si aquí encontramos algún fósil o algo ¿Creéis que aquí podemos encontrar fósiles? Eh, pues no sé No creo ¿No nos encontras fósiles tú? Aquí, pues no La verdad Yo he dicho que estaba muy claro Pero muy claro no estaba, la verdad ¿Eh? Que yo he dicho que estaba muy claro encontrar aquí fósiles Pero muy claro no es Maño, ¿tú lo has entendido cuando ha hablado? No, no he entendido nada Es que habla como un trabalenguas ¿Qué dices? Que yo hablo muy claro Lo hablo bien ¿Qué dices, pollo? ¡Taloco! ¡Pero déjame ya! Oye, mira Aquí hay diamante Aquí hay diamante ¿Dónde? ¡Diamante! ¡Diamante! Que si es diamante Eso es Gorgonita Es otro tipo de diamante Gorgonita era un malo de una película No, eso no lo permitís No lo sé Tú dime No, yo creo que aquí no vamos a encontrar nada, ¿eh, Timba? Oye, pollo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto me ha divertido Le hemos ido a una dungeon Aquí no Aquí no vamos a encontrar nada La verdad que sí Mira, he encontrado un tronco fosilizado ¿Te vale? A ver, una calabaza fosilizada Me vale, me vale, me vale Venga, vamos para arriba Vamos a ir a una dungeon Vamos a ir a una dungeon Vamos a ir a una dungeon Porque es que aquí no vamos a encontrar nada ¡Uuuh! ¡Mira qué rápido subo! ¡Mira qué rápido subo! ¡Uuuh! ¡Mira, también, también, también! Mira, Timba, sube, sube por aquí Que se sube topo rápido Mira, saltando saltos, dando saltos Mira cómo se sube rápido ¡Uuuh! Yo no dando saltos, no ¡Uuuh! Te estoy robando cositas ¡Eeeeh! ¡No me robes! ¡Muy bien! ¿Es que estás robando? ¿Cuando está ahora? ¡Uy! Se ha hecho de noche Vamos a dormir ¿Esto qué es? ¿El qué? ¿Esto qué es? Oye, ¿qué? ¿Esto, esto? Esto, son incubadoras ¿Para qué? Para incubar huevos ¡E! ¡Eeeeh! ¡Víctor! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Madre mía, aquí aparición! ¡Aparición estelar! ¡Viva! ¡Ahora, Río! ¡Te ayudo! ¡Dale, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Bien! ¡Me llega persiguiendo desde mi casa! ¡Me llega persiguiendo desde mi casa! ¿Estás bien, Víctor? ¿Sabes unas cosas, Rius? Dime, Víctor ¿El Timba? ¡Pfff! Eh, Flex, ¿sabes una cosa? ¡Dime, Mike! Eh, oye, Trollino, dime algo ¡Ja, ja, 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 ja! Pues que, eh, el momento favorito a mí del Minecraft es por la noche, porque es el único momento que te deja dormir ¡Así que vamos! ¡Vamos, vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos todos a dormir! ¡Venga, vamos, corre, corre, corre! ¿Tenéis? ¡Una! ¡Una! ¡Vamos, te vas al suelo! ¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Mike! ¡Hola, Mike! ¡Hola, Trollino! ¡Oye, oye, oye! ¿Teníais planes para hoy? ¿Qué? ¡No! ¡Yo no! ¡Ibamos a ir a una dungeon! ¡¿Cómo que no?! ¡Ibamos a ir a una dungeon! ¡Oye! ¡Nos queremos ir a una dungeon! ¡Necesito un equipo de exploración para que me ayude! ¡Quiero ir a esa isla de allá arriba! ¡Teníais! ¡Teníais! ¿Tengo una isla encima de casa y no me he dado cuenta hasta ahora? ¡Pues claro! ¡Aquí venía yo! ¡Oh, pues! ¡Pues! ¡Dadme bloques para poder subir! ¡Que yo no tengo! ¡Tengo muy poquitos bloques! ¡Yo tengo muchos! ¡Toma, que lo he ido ahorrando! ¡Toma! ¡Todo es para ti! ¡Gracias! ¡Pero, oye, antes de nada! ¡Antes de nada, chicos! ¡Antes de nada! ¡Hay que preparar! ¡Esto no! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Hay que preparar! ¡Hay que preparar antes de subir para arriba! ¡Hay que preparar cubitos de agua, ¿no? ¡Para bajar! ¡Yo ya voy subiendo! ¡Sube, sube! ¡¿Dónde va?! ¡No! ¡Que no! ¡Que tenéis que hacer para arriba! ¡Hay que hacer un para arriba! ¡Sube, sube la bilirubina! ¡Oye! ¡Tenéis cubo de agua para hacer! ¡Yo tengo un cubo! ¡Yo tengo un cubo de agua! ¡Vamos para arriba, venga! ¡Aaah! ¡Yo no tengo! ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego, primo! ¡Adiós, primo! ¡Nos vemos! ¡Algunos centímetros más tarde! ¡Vamos! ¡Que ya estamos a punto de llegar! ¡No! ¡No! ¡Que me tiras! ¡Que me... ¡Que no te tiro, Rius! ¡Uf! ¡Ya estamos llegando, chicos! ¡Pero por qué me tapáis! ¡Vale, aquí, aquí! ¡Que era la broma, Rius! ¡Pues esa broma un poquito más y me cuesta la vida! ¡Vamos por aquí con Mayo! 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 ¡No! 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 ¡Mayooooo! ¡Mayoooo! ¡Oh! ¡Que pero que... ¡Que hija de os soy este! ¡Mayo! ¡Yo te he caído! ¡Víctor! ¡Ve, pollo! ¡Tú puedes, pollo! ¡Estáis... ¡Pollo! ¡Que hay arriba! ¿Estáis bien? ¡Si! Yo también ¡Aquí arriba! ¡Chicos, aquí arriba hay como un cofre! Agárrelo ¿Como un cofre o un cofre? Es como un Pues entonces no lo abras porque si es como un cofre No lo es Voy a probar a abrirlo, ¿vale? Vale Hay un girasol, pelas de araña, turipanes Orquídeas ¡Uy! Hay un libro, hay un libro que pone ¡Ey! ¿Ey tú? Sí, os lo lanzo, os lo lanzo, cogerlo ¡No! ¡Que no lo veo! ¡Que está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Ahí tiene el Víctor! Lo ha cogido al aire, lo ha cogido al vuelo ¡No tengo! Se llama ¡Ey! 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 ¡Vamos a estudiarlo! ¡Vamos a estudiarlo! ¡Ay! ¡Chicos! 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 ¡Qué! ¿Qué pasa? ¡Mirad lo que tengo! Voy a hacer, voy a hacer un, un water drop Venga, va, voy a hacer el water drop más increíble del mundo ¡Que voy, chicos! ¡Hazlo, vamos, hazlo! ¡Eeeeh! ¡Oh! 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 ¡La ha salido el coño! ¡La ha salido! ¡Uy! ¡Que voy a hacer! ¡Es el mejor pollo de los pollos! ¡Sí! ¡Te ves pollo! ¡Toma un pollo! ¡Lo has hecho! ¡Lo has hecho de p*** madre! ¡Ah, por cierto! ¡Hablando de pollos! ¡Mira! ¡Una f***! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Tengo aquí un huevo de... 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 de brachosaurio! ¡Y otro huevo de brachosaurio! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Ahora solo tienes uno! ¡Ahora solo tienes uno! ¡Eh! ¡Que se dice brachosaurio! ¡Se dice brachosaurio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que me lo han robado! Ríos, es verdad. ¿Eres un pollo y vas a poner un huevo? ¡Sí, claro! Soy un pollo y voy a poner un huevo. Mira, voy a poner uno aquí y otro acá. Dime que te ha costado mucho craftear todo esto, ¿no? Sí, lo hice en un directo en... en... en Nonolive. ¡Hala! ¡Pásalo por él para verlo! Ahí. Y ahora pongo aquí musgo, que se tiene que poner musgo en la incubadora. ¡Toma! ¡Y ajos! ¡Ajos no! ¡Ajos no! ¡Pepinillo, pepinillo! ¡Toma! ¡Y ya está, ya está, chicos! Y ya solamente falta esperar y... y... y nacen los huevos. ¿Qué os parece? ¡Uh! ¡Toma! ¡Pepito el ajo! ¡Ponle ajo! ¡Aaah! ¡Que no quiero ajo! ¡Así que nada, chicos! Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo. Nos vemos en el siguiente. Dejar un pedazo de like, suscribiros, pasaros por el canal de mis compañeros que está en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Pedazo de vídeo! ¡Chao, chao! ¡Hasta huevo! ¡Bacalao! ¡Adiós! ¿Qué le dice un huevo a otro? ¡No lo sé!